¡Uy, Chalgarabía! ¡Palomilla! Antinocha al pasar por el teatro, yo la vi, yo te vi, al momento sentí un arrebato, ¡Ay, de mí, ay, de mí, ay, de mí! Al momento sentí un arrebato, ¡Ay, de mí, ay, de mí, ay, de mí! A bailar toda la gente con entusiasmo a beber, a bailar toda la gente con entusiasmo a beber, que la vecina del frente gozará de gran placer, que la vecina del frente gozará de gran placer. ¡Uy, Chalgarabía! ¡Palomilla! ¿Por qué te quiero y te salgo a buscar? ¿Quién te lo ha dicho que me hace engañar? ¿Por qué te quiero y te salgo a buscar? ¿Quién te lo ha dicho que me hace engañar? Si porque tú tienes y yo no tengo a nadie, y bien te conviene pues a andar parcial. A bailar toda la gente con entusiasmo a beber, a bailar toda la gente con entusiasmo a beber. ¡Que la vecina del frente gozará de gran placer! ¡Que la vecina del frente gozará de gran placer! ¡Ay, gozará de gran placer! ¡Ay, gozará! ¡Que la vecina del frente gozará de gran placer! ¡Que la vecina del frente gozará de gran placer! ¡Ahora! ¡Cantiña Serranía! ¡Palomilla! ¡Ay mi palomita, volándose fue! ¡Ay mi palomita, volándose fue! ¿Cómo fue tan alto? Solita ya no la alcancé ¿Cómo fue tan alto? Solita ya no la alcancé Deja que se vaya, sola volverá Deja que se vaya, sola volverá Hallarán su nido, chorita ocupado ya Hallarán su nido, chorita ocupado ya Grillos y cadenas podrían romper Grillos y cadenas podrían romper El amor contigo, chorita eso sí que no El amor contigo, chorita eso sí que no Cantarás, dirás, cantarás, dirás Ya no volveré Por tu mal querer, por tu mal querer Ya no volverá Cantarás, dirás, cantarás, dirás Ya no volveré Por tu mal querer, por tu mal querer Ya no volverá ¡Ausacho, Viracocha, Taitita! ¡Ausacho! ¡Ausacho, Viracocha, Taita! ¡Ausacho, Viracocha, Taita! ¡Ausacho, Viracocha, Taita!